Música Estamos concentrando todo nuestro esfuerzo en las mujeres y que primero sean las mujeres Por eso el motivo de esta carrera no solamente para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Sino también para recordar lo fuerte que son, para hacer mucho más visible la lucha que hacen muchas mujeres Para lograr lo que quieren, para salir del círculo de violencia y para hacer una Miguel Hidalgo y un México mucho más justo Música Música